Rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está arrocarro oleando Es la reina del lugar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar Mis jefes me dijeron, ya no bailo rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar Bailen todos, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz Todo el mundo baila, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz Todo el mundo baila, es el Gloria Twiz El Acapulcorron, el Acapulcorron Todos están bailando, el Acapulcorron Bailen todos, es el Gloria Twiz Bailen todos, es el Gloria Twiz A bailar, a cantar, a gozar, lo que el angelito te amo yo, porque me das felicidad.